Bueno, vamos a ver si yo me entero, aquí hemos venido a palmar monedas o no hemos venido a palmar monedas, vamos a abrir party back el sobre de más 75.000 monedas en la tienda, primero de todo recomendaros que abráis este sobre en momento, pide 65 estrellas y son 11 jugadores más 81, la verdad que está bastante interesante, es verdad que es mucha tralla después de los tokens y tal, pero bueno, hay sobrecitos en la tienda, también tengo cuando abra el party back la posibilidad de abrir el sobre de 10 monedas, ¿vale? el party back, vamos a ver lo que hay por ahí, y el sobre 75.000 monedas realmente no merece la pena, pero te dan un token, si te quiere ahorrar jugar 6 partidos de squad battle, consiguen el token por ahí, ya está, y luego vamos a abrir por la tarde cuando metan el nuevo equipo que se supone que van a meter, si es que lo meten y si no lo meten lo abriremos igual a partir de las 8 esta tarde por ahí, el sobre de 250.000 monedas, vamos a abrir todos los sobres de la tienda, party back, party back, a ver qué hago yo con esto, bueno, don free realmente es bueno, no es malo, normal, alto en defensa tal, de la liga italiana, holandés, tengo de like, tengo de like por ahí, no sé, este tío es bueno también, pero realmente tampoco rinde mucho, para darle química es complicado, de Mali, tengo cantar intransferible, no sé, por media quizás, me pillo otra vez, me pillo de un frisker y vosotros, tío, esto estaría muy guapo poder hacer una encuesta, para que lo votéis, no sé, tío, que me pillo, a pillarnos de un frisker, me las pelas, da igual, aquí hemos venido para más monedas, ¿no? ahora tenemos en la tienda los sobrecitos, sobrecitos y por aquí tengo también cositas que abrir, tengo cositas que abrir, pero bueno, vamos a abrir ahora el de 75.000 monedas, quiero que me pongáis en los comentarios también, si habéis abierto algún sobre, si ha salido algo, yo sé que el de 250, son 100 jugadores, oro único, intransferible, creo que intransferible, vamos a mirarlo ahora igualmente. Estas cartas están, para esta tarde posiblemente bien, así que guardarosla, ¿vale? Posiblemente estén bien, los medios extremos de jugadores de la liga española y tal, pueden que estén bastante bien por ahí. Vale, tengo 700.000 monedas en la tienda, me palmaré medio millón más o menos abriendo sobre, que no lo recomiendo. Vamos a ver por aquí lo que hay, este de 10 moneditas, ya me salió un medio 85. No está mal, un sobre de 10 monedas realmente súper mega random, ojo, se levantan los focos. Mendy, medio 86, hostia tío, ayer un medio 85, ahora Mendy, tan guapo lo sobre esto. Tenemos el player pick del mundial, a ver si tenemos un poquito de suerte por ahí. Ya sabéis que si tocan repetidos, también valen, o sea, también vale, me refiero, te toca repetido, y esto del mundial, y se te guardan para el evento este, que te piden 750 monedas para llegar al nivel 10 y tal, lo descarta y se te suma, ¿vale? Está este sobre, es que hay un montón de sobre, tío. Lo que pasa es que este año, los sobres abiertos de la tienda, da un poquitas cosas. Contiene una fecha del intercambio, un jugador del equipo de la semana, con media 83 superior, la verdad es que está bastante bien, 12 jugadores oro únicos. No sé. Está este sobre, de revisión de la temporada, que lo vamos a abrir también. Y está este, que son intransferibles, sí, 250.000 monedas intransferibles, tío. Vale, terminan 11 horas, se terminan 3 días, se terminan un día. Bueno, esta tarde abrimos este, y a ver si tenemos un poquito de suerte. He visto gente que ha tocado icono, he visto gente que han tocado cositas. Vamos a abrir el de 75.000 monedas, ¿no? Hemos venido palma pasta, aquí se palma pasta, con calidad, con criterio. Tenemos el IF, medio 83, que no se levanta, no se le levanta. Al edema, es medio 83, y te toca un medio 83. A ver detrás lo que hay. De momento está bastante curioso. Porque tenemos el IF, y a la derecha no sabemos lo que hay. Puede haber cualquier cosa, los jugadores de venta están muy baratos. Tengo invertido un millón de monedas de nuevo. Tenemos el token y el resto de basura. Claro, ¿cómo no? Basura de la malísima calidad, vaya. Dios santo. Y encima, intransferible. Bueno, el token este merece la pena. Te ahorras una hora y pico de jugar partida de squad battle. Mirándolo por el lado bueno, voy a alzar a más velocidad, a ver si tenemos por aquí alguno. Crespo me motiva mucho, Petit es muy top, y Laudru es muy top también. Laudru es muy bueno, es más bueno de lo que parece. Pero me voy a pillar Crespo, me motiva. Ve lo que te digo, este te pilla, que el que sea, y se te suma, y a ver si tenemos suerte. Nos toca un Neymar o un Mbappé, lo podemos disfrutar una semanita, un par de semanitas, hasta el día 4 de enero. Podemos disfrutar esos jugadores, si te tocan. Entonces, pues mira, te toco un Mbappé, te toco un Neymar, pues ni tan mal, ¿no? El Mbappé nuevo, vale una pasta, que flipa. Estoy viendo a la gente que tradea, que no da una, tío. Están palmando los grupos de tradeo una pasta. Están palmando una pasta a los grupos de tradeo, que flipa, tío. Había uno que decía que Mbappé Yves iba a bajar con el pánico, ha subido 300k. Había gente que decía que las medias 88 iban a bajar también. Han subido a 50, 60k. Yo ya sabéis que yo tenía 45, medias 88, de las cuales 40 eran cross. Cross se ha llegado a vender por 70k. Tú imagínate que le haces caso y lo vendes en 25. ¿Sabes? Tú imagínate cuánta pasta palma la gente. Bueno, esta gente se va a descartar y vamos a abrir también algún sobre que tengo por ahí. No sé, tengo sobrecitos por ahí, no sé. Esta es intransferible y este es transferible. Vamos a abrir este transferible y después la intransferible. Ya sabemos que aquí no me va a tocar nada. En el otro me va a tocar un jugador de medio millón. Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe todo el mundo. Pero bueno, jugador, plata. El que sale en pantalla es jugador plata. Esta gente, no sé, es que tengo nada más dos huecos libres, tío. Es que el tema del Black Friday lo pone aquí para invertir y tal. Está bien, pero claro, ahora abre sobre y que te dan por saco, ¿sabes? Abre aquí sobrecitos. Vamos a abrir el sobre oro único. Aquí se levanta, argentino. Bueno, Dybala, medio 86. Vamos a ver lo que hay por detrás. Un sobre intransferible. No me acuerdo ni de qué es este sobre. Te lo digo de verdad. Esto lo vamos a tirar por aquí. Medio 86, no está mal. Por cierto, el Messi nuevo, lo recomiendo. Yo no me lo haría. Jugador único más 80. Yo no me lo haría el Messi nuevo. No se levanta, lo saltamos. Creo que un medio 81, ¿no? Un medio 80. Yo no me lo haría, tío, la verdad. 300k. Es bueno. Es bueno. Bueno, si te motiva Messi y te gusta y no tienes el oro y tal, pues bueno, te lo puedes hacer. Si tienes muchas medias por ahí y tal, pero realmente si tienes un buen equipo y no tienes muchas medias intransferibles, te tiene que costar el dinero, yo no me lo haría. Todo es intransferible repetido. Ya sabes, si tienes cosas que te pueda salir lo mejor por 80k, pues bueno, te motiva, es divertido, es bueno, una carta buena. Pero bueno, no lo recomiendo hacer. Nada, tampoco, no se levantan. Todos impotentes hoy, esto que mierda es, tío. De la Cruz, Pau, Torre. Es una pena que no se puedan meter esos jugadores en SBC, eh. Tres jugadores del Mundial, tres jugadores de la Copa del Mundo, valoración 80 o superior. No levanta ni uno, tío. Esta tarde me voy a pegar una hinchada increíble, solamente digo eso. Solamente digo eso, un pequeño spoiler, me voy a pegar una hinchada brutal esta tarde. Increíble. Venga, hombre. No sé qué más sobre tengo por aquí, me hice bastante SBC, bastante desafío, esta tarde lo vamos a abrir todo. Elección de jugadores de 5 más 80. Ah, de verdad, el héroe me lo hice también. Dos jugadores más 85. Un sobre oro, un pequeño... Vamos a abrir estos tres, ¿no? Este es intransferible y vamos a abrir otros dos. De verdad, tengo el héroe, ni me acordaba, tío. Tengo tanta cantidad de cartas, de media y todo en el club, es que ni me acordaba. Carrilero derecho. A veces me toca alguno de evento, tenemos un poquito de suerte. Y me toca alguno de evento también para probarlo, ¿no? El FUT Champions, entonces, que juega también todos los partidos del FUT Champions y todo, tío. Qué disparate, qué disparate, la verdad. Un disparate increíble. Vale, lo he descartado todo realmente, porque... ¿Para qué quiero los jugadores eso? Y ahora estos son intransferibles también. No, transferibles a esto. Ah, uno es intransferible y otro, el otro no. Contería de jugadores de oro único, una elección de jugadores de la FIFA World Cup. Vale. Lo es intransferible y otro es intransferible. Este no se levanta y el siguiente va a ser, bueno. Delantero este... De la liga alemana, que lo tengo por ahí ya que más salió 200.000 veces. No sé qué precio estarán, los jugadores ahora mismo es un caos, porque te meten un SBC Flatback y de repente te cuestan los defensas de la liga turca, de nacionalidad austríaca, de repente te cuestan 8.000. Las cartas esas, ¿sabes? Pues ya estábamos a dejarlo por aquí esta tarde, ya sabéis, abrimos el sobre de héroe, abrimos el sobre de 250k, abrimos alguna cosa que metan. Seguramente metan algún jugador SBC también y vamos a ver el tradeo cómo va. Ya os repito que tengo un millón y otro poquito más por ahí pendiente para meterle mano a algo, porque ahora mismo hay chollos que van a rebotar después del Black Friday que flipan.